Ha sido tradición desde 1984, pero la Semana de los Marineros, conocida como Fleet Week, regresa en pleno este año a la Gran Manzana tras una pausa provocada por la pandemia. Es realmente este primer año en que estamos completamente de vuelta. El año pasado todavía había un poco de temor, el uso de máscaras. Ahora solo estamos aquí para celebrar y dar las gracias. En esta 35ª edición, entre los nueve buques que atracaron en los puertos neoyorquinos y que ofrecieron demostraciones al público, se encontraban seis de la Armada estadounidense y tres de aliados de la OTAN como Reino Unido, Canadá e Italia. Es fantástico tener un buque de guerra de la Armada Real como el Scott aquí para la Semana de la Flota. Hemos estado enviando barcos para acá durante algunos años y es genial conocer a miembros de la Guardia Costera, el Cuerpo de Infantes de Marina, la Marina de Guerra de Estados Unidos y a otros aliados y socios. Nueva York es una ciudad fantástica en cualquier época, pero durante la Semana de la Flota es simplemente un lugar especial para todo marinero. Exhibiciones de última tecnología militar, demostraciones de rescate y ceremonias de promoción, entre otros eventos, acompañaron esta semana de acercamiento a la Armada y de honra al personal de la Marina. Es solo esa oportunidad realmente para que el público en general dé las gracias. Les invite una bebida, les den sugerencias y direcciones y sean los neoyorquinos amigables que somos. La Semana de los Marineros culmina este 30 de mayo con la despedida de los buques y los más de 2.700 uniformados de blanco que recorren las calles de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.